Conozco a mi pueblo una linda muchacha Conozco a mi pueblo una linda muchacha Muy distinguida y nos gusta de los pobres Se asocia con los ricos y solo es por la plaza Ella atiende sus redes para coger a los hombres Se asocia con los ricos y solo es por la plaza Ella atiende sus redes para coger a los hombres Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te llevan la pesca milagrosa Agustín Flores, el Popular Huime Cuando viene un rico ella le galantea Para conquistarlo y así es que se lo lleva Me quita los billetes y muy pronto lo partea Vuelve a atender sus redes porque otro rico llega Le quita los billetes y muy pronto lo partea Vuelve a atender sus redes porque otro rico llega Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te llevan la pesca milagrosa Ella no le importa que vivan criticando La plata está hecha, lo que hay es que buscarla Ella no le importa que vivan criticando La plata está hecha, lo que hay es que buscarla Y no pierde su tiempo cogiendo un pobre diablo Que al resumir la cuenta no le sirve de nada Y no pierde su tiempo cogiendo un pobre diablo Que al resumir la cuenta no le sirve de nada Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Verdad que ella es osada y también es vaniosa En el pueblo la llaman la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te llevan la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te llevan la pesca milagrosa Cuidado que te coge, cuidado que te agarra Cuidado que te llevan la pesca milagrosa